El ingenio de los usuarios en las redes sociales puso la mira en el evento más importante del cine, los premios de la academia y este fin de semana la ironía, el sarcasmo, pues se adueñaron de todo Facebook y Twitter, pues en estas plataformas hay muchas publicaciones que provocan risa, desde los atuendos más llamativos hasta los discursos de los presentadores, nadie se queda a salvo de los memes, además los internautas pues tampoco perdonaron los descuidos de las estrellas que tuvieron en la alfombra roja, los memes se llevaron el aplauso de todas las personas que ingresaron a las redes sociales mientras la ceremonia tenía pausas comerciales.